Bien, una carrera más entre Anissa Guajardo e Isabela Arcila. El contexto entre las dos es el siguiente. Anissa Guajardo tiene tres vidas. Isabela Arcila tiene una. Si pierde Isabela, irá luego de la eliminación contra Jordan O'Brien. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Baja la barra de inicio! Necesita la perfección Isabel Arcila ganarle tres carreras. Anissa Guajardo para enviar la duela de eliminación contra Jordan O'Brien. Acompaña a Mateo González. Ya salí este. ¡Ya! Mucha emoción, mucha garra, mucha adrenalina. Muchas carreras. Y ahora la batalla para evitar el duelo de eliminación del día de hoy es entre Isabela y Anissa. Estamos en todas las redes sociales como arroa Exatron Estados Unidos. Si usted puede opinar utilizando el hashtag Exatron E-E-U-U. Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contemplante. Cierra los ojos Anissa, eh. Cuenta estas dos atletas ir al duelo de eliminación el día de hoy. Vamos Anissa, ponle un poco más. Escúchame bien, atleta. Vamos. Cuidado. Este capítulo de Exatron Estados Unidos. Si quieres estar en la séptima temporada. Dale, dale, dale. Exatron.com. Ahí largo Isabel. Tiene la suscripción. Al 100% es muy importante eso. Y podrías estar aquí como Isabela. Como Anissa en el circuito del Lodo. Dándolo todo por un pase a la semifinal de Exatron Estados Unidos. Y por supuesto la posibilidad de llevarte 200.000 dólares. Bien. Eso va a pasar el día lunes en la gran final de Exatron Estados Unidos. Un campeón y una campeona. Primera etapa del área de la puntería. Todos atentos. Todos muy cerca. Incluido este servidor. Dale, 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 dale. Ahí largo Isabel. Se escucha la respiración de los atletas. Indicaciones de Mateo y de Briada. Bien. Lanzaniza y falla. Lanzaniza ya coloca la primera boleadora. Lanzaniza, falla en la segunda. Cúrate, ¿eh? No te... Concéntrate. Se dispone Isabela a trabajar en la segunda etapa de la puntería. Ustedes son testigos. Estamos iguales. Estamos iguales. Isabela tiene la ventaja. Isabela. Vaya ese tiro. Regresa Anissa. Espere, ¿eh? Les queda una en la parte superior y otra en la parte inferior. Ya coloca a Isabela. Falla Anissa. Lanza Anissa. Falla. Isabela, lanza. Mueve el azar. Se mueve el tótem. No se cae. Coloca Anissa. Falla, Isabela. Falla Anissa. Le queda una en la parte inferior. Regresa Arcila. Se dispone a lanzar. Respira. Flexiona. Lanza. Derriba. Lanza a Isabela. Se cae la columna. Lo sabe Anissa. Lanza Anissa. Derriba Anissa. Puede liquidarlo. Guajardo. Guajardo se cae la columna. Lo sabe Isabela. Que veía la derrota. Ahora todo cambia. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando parecía que tenía la victoria Anissa Guajardo. Aparece Isabela Arcila recuperándose en el área de la puntería. Continúan las dos batallando. Para evitar el duelo de eliminación. Y de esta manera Anissa Guajardo tiene dos vidas. E Isabela Arcila tiene una.